Buenas buenas de nuevo, continuamos a cucharazo limpio en Dark Souls 2 Y ahora si vamos a intentar darle su merecido a la señora esta sin cabeza que no nos ha hecho nada Tan absurdo como suena por cierto No parece que se llegue a ningún lado pero me siento tentado a probar a deslizarme por el engranaje Bueno tengo abajo algo, vamos a ver que pasa Si, se puede subir uno, uy que majo Uh, uh, flecha, flecha, flecha mala Flecha arrastradora para Mainray Esto ha salido terriblemente mal Son problemáticos los que maniquilla estos cuando te pillan más de uno Tiene una habilidad para meterte 18 hostias en un parpadeo que ya quisiera yo Continuamos Si, continuamos Voy a intentar cargarnos a uno, rodamos Nos envenenamos Vale Espero que te haya dolido, de verdad que si Como ya me voy a envenenar de todos modos Nos deshacemos de esta guapura Y me va a tocar usar humanidad Vamos a llegar al menos a la... Tengo un muy mal presentimiento Recuerdo que aquí había una hechicera Pero el motivo de que estén todas estas... Ajá, ajá, ajá ¿Quién no me acordaba? Yo recuerdo que aquí a la derecha había una hechicera de esta molestísima Supongo que el talado ese me atacará tan pronto como me lancio hacia ella Hola Parece que el veneno le preocupe lo más mínimo Bueno Amenaza contrarrestada Apegó un abanicazo O espejazo lo que nariz se lleve ¿Qué va a hacerme? He puesto el anillo de resistencia al fuego Y no me ha aspegado con el fuego Me ha pegado con el abanico O el espejo O lo que nariz sea eso Lo que a mi respecta puede ser un Pai Pai Perdón Perdón Vamos a dejarlos cargarse nutri Igual rompen alguna vasija Chavales Más romper vasija y menos quedarse mirando Espero que no sea una trampa porque me he lanzado a la habitación Un Lo que sea petrificado para dárselo a los pasajarracos cuando vuelva a ir Y una hoguera que vamos a activar ya Para ir a por el jefe Vale Bienvenenado Me he envenenado Bienvenenado 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 No se Creo que aquí había algo peor que los bichos estos, pero no Igual ese era cofre era un Mimic Pero si no a un Mimic la atizo La hemos liado Creo que a un Mimic Pero si a un Mimic le pego con la cuchara y lo rompo Pero si no a un Mimic lo rompo He perdido el cofre Así que creo que voy a arriesgarme a morir Encima me he envenenado Como digo voy a arriesgarme a morir Y voy a... Bueno si le pego con el escudo a lo mejor no lo rompo No sé, no sé qué hacer Tengo la sensación de que este cofre era un Mimic Pero También tengo la sensación de que si no a un Mimic Y lo rompo he perdido lo que haya Y ya me han reventado un cofre aquí Se ve algo rojo dentro Podría ser la boca del bicho Bueno arriesgámonos Si nos come pues Buen apetite Era un Mimic, era un Mimic Y además ha hecho lo que a mí me gusta hacer cuando le hago un remate a alguien Atijarle mientras se levanta Bueno Sí, hay Mimic en Dark Souls 2 En caso es que estaba Ahí, ahí Pensaba que era un Mimic pero no estaba completamente seguro Y no quería Arriesgarme a Voy a hacer una cosa Voy a tomarme una humanidad Y me dejo de pamplina Tengo, sigo teniendo más De 30 O sea que Y aunque ahora no se me nota mucho que esté podrido Pero La diferencia de vida es innotable Eso es pegarle, pegarle a la vasija Venga, venga, atacado otra vez Vale, pues este de momento ya me he envenenado Me elijo de 7 padres Que bueno Puesto a envenenarnos Vamos a envenenarnos A tope Vale, ya no me tengo que preocupar Vale, me voy a envenenar otra vez Es porque me he cubierto de veneno Pero Al menos no me preocuparé De que ocurra en combate Ya veremos si me llega A llenar la barra Parece que no Ahora recuperemos nuestra alma Eso es Perfecto Y ahora te vas a enfrentar a la cuchara Al cucharón de las tinieblas Pedazo de hijo de 7 padres Tú y tus 14 hermanos A la media vida ahí Pero qué Muy bien Escupe el cerdo No sé cómo me ha O sea Me ha Me ha Me ha Ha hecho algo Y no Y yo estaba detrás Pero de repente estaba delante Y me ha Me ha comido No sé No sé lo que ha ocurrido Pero bueno El caso es que la Porquería esta de bicho Está muerto Y que me ha soltado Los guanteletes oscuros Que creo que son Los del set Esto de De caballero del abismo Del Del dar sol 1 De caballero De espectro oscuro No caballero del abismo Y ahora hemos dicho Que esta señora Ataca Primero Teresa Pero me interesa Bajar Sin liarla Muy gorda Así Por aquí Y ahora por aquí A narices Ahí va mi humanidad Genial Si me centro En uno Puedo matarlo Antes de que El otro Le dé tiempo A matarme a mí Y eso Lo haría más fácil Pero Vale Vale Ya nació Encima La sombra A la sombra Y a los otros dos Vale Esto se va a llamar Un coja la alma Y Y corre Y la hechicera También se apunta Traga Tragacuchara Pues nada Perseguidme Todo lo que queráis Ahí se ha envenenado Uno Y el otro Todo Está envenenado Bueno Esto Esto ha sido El espectáculo Bochornoso Pero Ya hemos perdido La humanidad Pero seguimos Enliza Que es lo importante Ahora Tú no me sirves Porque estamos lidiando Contra un jefe Quiere decir Que no lo voy a interrumpir Haga lo que haga Así que nos vamos a poner El anillo de resistencia A la magia Porque quiero recordar Que esta tía Te lanzaba A lanza del alma Cada vez que le parecía a ella Voy utilizando El ataque en salto Porque no estoy 100% seguro De que El cucharazo Les vaya a llegar Ahí al suelo Ya hemos tenido Un par de malas experiencias Con eso Lo veo aquí Una piedra de veneno Qué propio Bueno Para hacer un poco El ridículo Ahora sí Nos disponemos A enfrentarnos A la señora esta Sal de veneno Que eso te regenera Y si Utiliza ataques de magia Evidentemente Prefiero esquivarlo A comérmelo Pero bueno Si me los como Al menos Algo de daño Me reducirá El El anillito ¡Eh! ¡Eh! De esto no me acordaba yo Ya no! ¿Qué? 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 ¡Oh! ¡No, esta vez no! ¡Au! ¡Ah, narices! He intentado tomarme el estuf porque he estado a cero de fatiga, así que no podía bloquear de todos modos, pero ha atacado más rápido de lo que yo pensaba. En fin, vamos al jefe que yo no tengo ganas de tonterías. ¡Iji, jajaja! Vale, se me han puesto los dos delante, pero me la trae al fresco. Podríamos cruzar. Dando al jefe, no, he perdido toda la alma, ¡genial! ¡Ah! Fallo gordo el intentar usar el arma oscura antes de entrar. También ha sido interesante el que se haya quedado atascado en la esquina, pero bueno. Pues nada, tengo cero alma, he perdido todas las que podría haber ganado con este jefe, pero bueno, venga. Un desperdicio del todo. Voy a mirar si a esto le hace 117 de daño. Tengo que ver si le hace más daño que el arma mágica normal que dura más rato. Me pone menos riesgo de que me enganche. Pero vamos, que me ha molado bastante poco perder toda la alma. No sé cuántas tenía, pero ya habían sumado unas pocas. Al menos 20.000 debía de llevar. Y yo no creo que este imbécil me suelte 20.000 almas. Pero bueno. No puede culpar a los demás de sus propios errores. Tendría que estar intentando bajar por el camino normal en vez de tratar de colarme entre estos dos medrugos. Y mientras insistan en hacer eso, pues me arriesgo a que me den. No, le hago más daño con magia. No, le hago más daño con magia. No, sale del veneno. Sale del veneno, tía borrica. Hace una animación que parece que te fuese a saltar encima. Arteno empezó a impactar por la de la armour AAA AAA AA. Venga Otra vez el veneno He rodado, o he intentado rodar al menos Pero bueno, me ha pillado Ya no entro Ah, ahora se me dejan entrar, claro Como he dejado 20.000 almas atrás Un jefe bastante sencillo Que nunca me ha dado problemas Y sin embargo esta vez Me está dando estopa de la buena Un poco entiendo muy bien el lore de esta tía Porque técnicamente he estado obsesionada con la belleza Y tomaba veneno para mantenerse guapa Porque por algún motivo envenenarte te hace más guapo O algo por el estilo Y terminé convertida en una naga decapitada No sé, ahí hay un par de... Y ahora los cucharazos a las 107 en vez de 135 Con la magia No sé por qué Ah, sal de ahí Sal de ahí Si no, no juego ¿Has visto que yo me meto en el veneno? Eso me tenía que haber dado de gordo Pero bueno No me ha dado Para cuando otras cosas me den Lanza tu cabeza Como si fuera una granada No sé Si estoy más flipando o admirado De la sorpresa y la admiración Como sea Voy a darte con la cuchara Es mi forma de relacionarme con el mundo La tizo a la gente con cucharazos No sé Es mi única respuesta Ante todo No sé que ha sido más absurdo Que tú intentes agarrarme a dos metros O que yo haya intentado esquivar el agarre Vale Vale Un jefe complicado Simplemente yo he hecho el imbécil bastante 24.000 almas Pues lo que he perdido Parlamento Parlamento Un pimiento Voy a equiparme el anillo de interrumpir Y os voy a pegar palo hasta en el cielo de la boca Desgraciado Tajo de malnacido Venga 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 No sé por qué ha pegado ese golpe Simplemente estaba rodando para alejarme Y ver Belestu Venga 5 Venga Use Si Haz igen Venga 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 bueno esto no compensa ni de lejos el chorro de almas que he perdido al menos me siento vengado tengo que mirar el vídeo a ver cuántas almas me ha costado la broma, pero bueno ya digo que me voy con la sensación de que he perdido alma en este jefe en lugar de ganarla y la máscara esta de maniquí está maja pero somos up, el paladín cucharero aunque bueno, esta también nos oculta la cara la verdad es que el yermo de bengal es la leche y ya tenemos fuerza para llevarlo puesto ¿dónde estamos? esto va a ser el efectivamente el torreón de hierro que no es un torreón pero bueno bueno pues aún es pronto para dejar el vídeo así que vamos a seguir un poquito más es verdad que voy a ir un momentito a Mayula y a gastar las almas que tengo y de paso veo que orden queda esto queda antes que Shader Wood así que supongo que seguiré por aquí también tengo que ver si puedo interrumpir a los caballeros de hierro ¿dónde está la waifu? a ver señora ¿qué haces? ¿te pica la espalda o algo? ¿qué haces? ¿te pica la espalda o algo? fuerza de 18 la próxima destreza 19 20 2 2 2 2 2 A ver Quiero comprar una cosa Voy a repararte a ti Y a recuperar sus 16 de ataque Y ahora que está reparada vamos a probar a reforzarla A ver si me mejora el El escalado De momento parece que no, porque estoy ganando solamente un puntito de ataque Osea que realmente el mejorarla Es completamente opcional Pero bueno, hay un trozo de titanita Y acá estamos dos Forma de desperdiciar titanita Pues no mencionas que hay más titanita que cucharas Pero bueno Vale Esa es una cosa Así que voy a llegar a Mayula Y me voy a comer el El arma de El arma de esta señora Venga, a Mayula ¿Dónde está? Aquí Vale 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 Me ha llegado para un punto Lamentable Y ahí tengo al Al tarado a la escalaras Por si quiero tomar el camino hacia abajo Hacia el podrido Destreza 19 de y aquí creo que me invadía un npc vamos y si estuviera los servidores funcionales aquí te invades hasta el apuntador no sé exactamente qué atractivo tiene este puente para posibles invasores pero le encanta suena romper incluso sus equipos el anillo de de reducir la la degeneración del arma estoy seguro que se va a romper antes de que llegue a la próxima hoguera y 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién? Soy Magerold ¿Quién más? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay algo bueno en estas partes? ¿Puéramos? ¿En serio? ¿Qué es eso? ¿Hey? ¿Qué tal? No quiero disapuñar a él, así que solo me voy a hablar. ¿Puedes decirle? ¿Habas escuchado? ¿De la sraina en el norte? ¿Esta en el dragón? ¿Puéramos? 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 Bueno, parece que todavía no me da nada. Supongo que tendré que gastarme más cosas en ella. Me acabo de equipar el arma oscura. Porque, yo qué sé. Quiero, quizás, conseguir el set de estos bichos. No porque sea particularmente bueno, sino por la resistencia al fuego. Así que, vamos a ponerlo nuestro disfraz de bufón. Y este que me da más alma. Y, oye, siempre viene bien para... Si pretendo gastarme 12.000 en la próxima especia. O sea, la especia no. En la... La ramita de canela. No. 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 de oscuridad hola au vale, esta parte si la recuerdo es porque era complicada la idea es agregar a los caballeros de uno en uno, sin que el imbécil del arco y las lanzas te pille ahí viene otro, parece hola, traga cuchara campeón creo que me ha dado los guantanetas no me he parado a leerlo porque venía otro hola, otro más que cae au oh ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Y cómo me he dado? No tiene ángulo de ninguna de las maneras En fin... Bueno, sigamos No me he caído a la lava por un poco de polvo de reparaciones de milagro hombre enemigo del arco ¿qué pasa? divirtiéndose ¿no? divirtiéndose divirtiéndose bueno mi otro amigo del arco ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? me siento tentado a hacerle el contraataque pero Fein no soy muy diestro aquí en Dark Souls 2 con los contraataques así que quiero dejarlo para cuando sea y no quede más remedio no 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 ya que estoy aquí ese imbécil tiene un arco no 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 este no se lo interrumpe tan fácil pero bueno no no de cualquier modo no me dispongo a evitar a asaltarme al demonio de la fragua así que avancemos de vuelta lo que quiere decir que más bien retrocedemos por cierto igual sería momento de apagar la calefacción para que hay un problema y son eso no sé si conseguiría que me sigan hasta aquí si uno al menos viene aquí está solo bueno tiene un poco de apoyo a distancia del arquero pero mucho mejor que lidiar con todo a la vez o sea que de donde ha salido este vale ya solamente me quedan los dos capitanes que no parecen que estén muy dispuestos a seguirme no mantienen la posición y dispara no espérate ese sí que viene el campeón genial genial mira para traga cuchara y gracias por la armadura la verdad la verdad es que quería conseguirla así que de puta madre ahora ahora el otro ese me lo ha comido yo y eso y eso 27 cucharazos te lo has comido tú no no que nos ha ido a esto no 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 2,5 de edad esto quizás tendría que haberlo intentado pero bueno ahora vienen todas las familias de aquí arriba o narices me ha invadido otro loco más y ahora encima está el patán que me dio la carrera el pollo en el bosque de gigantes antes de tener la cuchara mágica ahora tengo que enfrentarme con él y un caballero de alones de hierro como se llaman que esta gente me ha pillado, me ha pillado me ha salvado por la barandilla y me matará todavía aquí el medio lenteja si hubiese sido eso una lanza del alma hubiese matado vale, bueno, pues tenemos que volver a lo que era ahora supongo que me invadirá Forlón o que From Software arreglará los servidores justo a tiempo de que alguien me impida llegar al jefe igual en vez del Wonderbra le doy a la señora piromante la armadura de esto desgraciado total tiene resistencia al fuego para una piromante tiene que venir de perla si la consigo repetida porque quiero una para mí en caso de que el dragón se ponga muy tontorrón se la doy venga figura au parece bonito eso no, dilo, te parece bonito pues si te parece bonito, pues yo que sé, estará bonito me da otra flecha cuatro si contamos la que me he metido a las tripas ahora la Y viene el primero ¡Au! ¡Au otra vez! ¡Aagio! ¡Aagio! ¡Suscríbete! 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 aquí pero bueno está espabilado y ahora sí vamos a por el a por el horno este hola campeón vale pues la magia parece que le hace poco 98 y el cambio al que matizan con una espada inmensa así que parece que me pica bastante sé que eso me hace daño de fuego pero no es un daño tan fuerte sobre todo si llevo el anillo a ver si va a ser el segundo ataque y a ese le temo ya debería esperar a que se apague es que la cuchara me obliga a meterme de cabeza en el fuego vale hombre ahí tiene que haber aprovechado para pegarle aú aú y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Hola caballero. Gracias. Gracias. Vale. Gracias. 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 anda bueno pues ya si esperaba tener la posibilidad de cargármelo parece que la he perdido y aún así no pienso rendirme a he desperdiciado para nada el el bufo eléctrico no lo ha llegado a dar ni un cucharazo siquiera patético pero bueno aquí se queda el vídeo que ya ha durado mucho en el próximo espero que me lo pueda cargar no hay que desanimarse por fin hemos dado con la urna de nuestra cuchara y nada lo mataremos igual tengo que averiguar dónde venden resina de esta de pino y probar otra vez a ver si por lo menos a darle un golpe a ver si le hace efecto hasta luego